Hola, buenas tardes. Bienvenidos a todos al seminario, al segundo seminario del programa de capacitación para empresas del sector TIC. Como bien sabéis, hemos puesto en marcha de The Believe un programa dirigido a las empresas del sector TIC con el objetivo de mejorar sus procesos, ayudaros a definir vuestros procesos internos de empresa, implantarlos y posteriormente poder medirlos. En la sesión de hoy vamos a hablar de dirección estratégica y vamos a hablar de gestión de recursos humanos. La primera parte de la ponencia vamos a contar con Pedro García Villaverde, que es catedrático de la Universidad de Castilla-La Mancha y del Departamento de Organización de Empresas y nos va a hablar de cómo hacer una buena definición de las líneas estratégicas, plantear los objetivos de nuestra empresa y trabajar con el cuadro de mando adaptado todo ello a las empresas del sector TIC. A continuación, contaremos con Gloria Parra, que nos va a hablar de cómo definir un buen organigrama dentro de nuestra PYME y hacer un estudio de qué puestos de trabajo son necesarios para nuestra empresa. Si os parece, os doy paso ya a Pedro. Y nada, espero que disfrutemos del seminario. Muy bien. Muy bien. Pues muchas gracias Javier y muchas gracias a Pablo también por la invitación a participar en este seminario. Yo, tanto con los alumnos que vienen un poco de la rama de informática, como con las propias empresas, donde también tengo unos cuantos amigos que tienen empresas también sobre TIC, me siento muy cómodo. En todas las cosas porque siempre me hacen aprender. Y espero que hoy tengáis una continua participación en las cuestiones que vayamos comentando para que vosotros también me enseñéis a mí qué es esto de estrategia. Hoy vamos a hablar fundamentalmente de estrategia. No sé si os parece una palabra familiar o os parece una palabra extraña. Es verdad que en los últimos años se ha puesto muy de moda y me gustaría empezar a introducirnos un poco en esta idea de estrategia. ¿Por qué? Porque todo lo que vais a ver en otras sesiones al final se basan en definir inicialmente qué estrategia queréis para vuestra empresa. Vamos a ir avanzando en intentar contestar a una serie de preguntas vinculadas con el tema de la estrategia. En primer lugar, ¿de qué depende el éxito de una pequeña empresa? ¿De la tecnología de la información y las comunicaciones? Estaría bien responder sobre esto. Esto es como el santo criar. Si lo supiésemos todos estaría muy bien. Seguramente si lo supiésemos todos exactamente igual tendríamos un problema y es que todos haríamos lo mismo. Y entonces dejaría de ser esos factores de éxito dejarían de ser factores de éxito. Después vamos a ver qué es esto de pensar estratégicamente o dirigir estratégicamente una empresa. Y ahora veremos si, aunque no lo sepáis vosotros dentro de vuestra empresa, pues incluso dirigís estratégicamente. Ahora plantearé la pregunta o el debate. Porque hay mucha gente que piensa que dirigir empresas desde el punto de vista estratégico solamente es para multinacionales y para grandes empresas. Que en una pequeña empresa no tiene sentido esto. Yo estoy convencido de que sí. Si no, seguramente no estaría aquí. También vamos a ver cómo pueden conseguir y mantener ventajas competitivas las pequeñas empresas en el entorno actual. Y no solamente conseguir alcanzar una ventaja competitiva en un determinado momento, una pequeña empresa, sino cómo mantenerlo a lo largo del tiempo. ¿De qué depende que vuestras empresas al final puedan mantener sus ventajas competitivas a lo largo del tiempo? Es decir, que pasen los años y continuéis teniendo determinadas ventajas que os den éxito, que os den buenos resultados. Y finalmente, pues cómo aplicar el proceso de dirección estratégica a una pequeña empresa. Bueno, al final veremos un pequeño ejemplo sobre el cuadro de mando integral, que es una de las aplicaciones, de las fórmulas que hay para intentar trasladar lo que es la dirección estratégica o las decisiones estratégicas a un sistema concreto. A las decisiones concretas y a las implantaciones concretas. Así que empezamos casi por el principio. ¿De qué depende el éxito de una empresa? Yo empezaría con esta primera pregunta, antes incluso que esta. Es decir, en las empresas en las que estáis trabajando o en las que habéis trabajado, ¿creéis que tienen una estrategia clara? La estrategia en la que estáis tenéis que ir cogiendo el micrófono. Pero si no lo cogéis vosotros, lo voy a dar, o sea que no pasa nada, porque lo voy a hacer participar. ¿Tu empresa tiene una estrategia definida? Pues ahora mismo no. Estamos en proceso de pivotar, ahora que está tan de moda la palabra. Y estamos dándole una vuelta a cómo estamos haciendo el negocio. Así que no lo estamos haciendo bien por ahora. Pero ¿queréis tener una estrategia? ¿Y qué es esa idea de queremos tener una estrategia concreta o una idea concreta? ¿Cómo lo definirías? ¿Qué se te ocurre? Pues no lo tengo claro. Pero vamos, tenemos unas ideas que queremos, después de estar un tiempo trabajando, que vemos que pueden funcionar mejor que lo que estábamos haciendo hasta ahora. Dejeremos enfocarnos solo en esas. Pasas en lo que quieres a tu compañero y así nos vamos a... He hecho estrategia, ¿no? Sí. Es una palabra que nos resulta extraña, ¿no? ¿Verdad? No. En fin, hay otras palabras más raras. Hasta los políticos hablan de estrategia, ¿eh? O sea que no pasa nada. No, a mí me pasa exactamente igual que mi compañero. No, realmente un poco... Vamos como un barco, ¿no? Que un día pues mueve para un lado, otro día creemos que el negocio está por otro, entonces... Pivotamos un montón. Y creéis... Igual que comentaba vuestro compañero, ¿creéis que es importante tener una estrategia? ¿O no? Sí. ¿O no es importante para una empresa tener una estrategia? Sí, sí. Porque, bueno, si te hundes es porque al final has tomado una decisión, o sea, ahora ha sido buena o ahora ha sido mala. Pero es una decisión. Entonces, has ido para adelante, pues, con las buenas y con las malas. Entonces, sí. Muy bien, gracias. Te paso el micrófono. A ver, esto de la estrategia. Yo voy a ser breve. Estoy en la misma situación que los compañeros. Te sumas a ellos. Sí. Vale, de acuerdo. ¿Alguna otra idea sobre lo que es la estrategia? Pues, en nuestro caso, más que estrategia, nosotros lo tenemos planteado como objetivos. Entonces, sí que tenemos unos objetivos bien definidos, lo que pasa es que no conseguimos conseguir esos medios con los que obtenerlos. De acuerdo. Entonces, sí que tenemos el de dónde ir, pero no sabemos cómo llegar. Y objetivos, ¿a qué plazo? ¿A qué plazo? Es decir, las ideas más largas que os planteéis, es decir, a más largo plazo, ¿a qué plazo es? ¿A cuántos años? ¿O por un año? Un año, como mucho. Por un año. Un año. Es relativamente, sería relativamente sencillo, yo creo, obtenerlo. Pero para que, claro, nos encontramos a veces un poco perdidos. Vale, de acuerdo. Gracias. Ya para terminar. ¿Alguna otra idea sobre la estrategia? Bueno, nosotros sí que tenemos una estrategia. La tenemos desde 2005, desde que empezamos. Tenemos clara cuál es nuestra estrategia. Lo que vamos haciendo siempre es ir marcando hitos, vamos a llamarlo como hitos, a corto plazo para ir pudiendo alcanzar el destino final. Pero, lógicamente, desde el 2010, 2011, sobre todo, con el comienzo de la crisis, bueno, ya estábamos en medio de la crisis y demás, esto parece, no un barco, esto parece una montaña rusa. O sea, las estrategias muchas veces, aunque lo tienes claro cuál es el objetivo, pero vas subiendo, bajando, subiendo, bajando. Y ahora mismo las previsiones, porque antes sí que hacíamos estudios mes a mes y íbamos haciendo una estrategia para ver el aumento, por ejemplo, de facturación mes a mes y con respecto a años anteriores. O sea, sí que seguíamos una estrategia, pero llevamos de dos a tres años que las estrategias son muy difíciles de llevar a cabo. Y de mantener en el tiempo. Y de mantener en el tiempo. O sea, y ahora mismo la definición es montaña rusa. O sea, meses antes que eran pico, ahora son valle y meses que antes eran valle, ahora son pico. O sea, lo comentaba ayer con algún compañero del BILIP y es que está así la cosa. O sea, las estrategias muchas veces incluso tienes que darle un giro para reconducirlas. Muy bien. Y en realidad la estrategia hay que darle giro continuamente. Otra cosa es que nos encontremos con un contexto especialmente incierto con el que es muy difícil o a veces incluso nos desanimamos a establecer previsiones o a establecer planificaciones. Pero yo creo que por muy incierto, cuanta mayor incertidumbre, más razones para hacer planificación. Yo creo que es una cuestión importante que este taller se plantee en un contexto como ahora. Es que aunque parece que no tiene sentido, es justo cuando más sentido tiene. Voy a intentar llegar hasta ahí. Bueno, fijaos que he puesto ahí un ejemplo de una empresa que es muy conocida por parte de todos y que supongo que como vosotros estéis en las TIC y leéis sobre estos temas, pues ha llamado un poco la atención que ha tenido algunos problemas en los últimos años. Yo leí un artículo que aparece por ahí en el 2010 y que empezaba a hablar un poco del ocaso de Nokia. Por lo tanto, el éxito de una empresa puede depender, por ejemplo, del tamaño de una empresa. Es fundamental. Vosotros que os sentís pequeñitos, ¿no? Es fundamental el tamaño de una empresa. Los gigantes pueden caer. Los gigantes pueden caer. Pedidlo a los compañeros y lo vais intercambiando. Sí, yo creo que sí. Además, incluso quizá con más facilidad porque un gigante tiene, para tomar una decisión, tiene que pasar por tantos niveles que supongo que el tiempo, que ahora es un poco correr tan deprisa, pues no les da tiempo a ese cambio. Entonces, a lo mejor ellos son los que más problemas tienen, mucho más que nosotros somos pequeños. O por lo menos yo lo dejo. Por ejemplo, sabéis que Nokia entró al final a Elop, que es un canadiense que ha trabajado en Microsoft. Para conseguir que cambiase Elop, o sea, para conseguir el recambio de la dirección de Nokia, necesitaba mucho tiempo, varios años dando revueltas al tema. Esto en una empresa, normalmente, en una empresa pequeña no tiene por qué ocurrir esto. Igual que la decisión, por ejemplo, para acordar al final, renunciar en parte al Symbia, y por esto conocéis vosotros mucho más que yo, y me podéis además corregir con facilidad. O sea, renunciar al Symbia y de alguna forma aceptar con Microsoft que podían incorporar el Windows Mobile, pues le costó también años de decisión, ¿no? Donde tenía negociaciones, ficharon de hecho a Elop porque había trabajado en Microsoft y con eso de alguna forma se garantizaban que tenían un acuerdo amigable, pero no querían renunciar a su sistema operativo. Y esa decisión de no querer renunciar, de retrasar las decisiones, de no querer cambiar de dirección, al final le ha llevado al fracaso, ha sido una de las razones, ¿no? Luego hay otras decisiones estratégicas que son a largo plazo y que cuando estás hablando de sectores tecnológicos como este, claro, el coste puede ser mucho más elevado porque los errores que se van produciendo con el tiempo, claro, se van acumulando entre sí y al final te llevan a que la empresa pueda fracasar. Entonces, Nokia, lo conocemos todos, durante los años 90 era la empresa líder en telefonía móvil, ¿no? Llegó a vender, me parece que ya en el 2000, no sé si fue en el 2007, por ahí, a finales del 2000, todavía vendió 440 millones de móviles, de unidades de móviles en todo el mundo. Sin embargo, en los últimos años, mientras que el precio medio de un móvil vendido por Nokia es de unos 40 euros, en torno a 40 euros, el precio medio vendido por Apple o vendido por Samsung es de 200 y pico euros, claro, esto se ha quedado fuera de juego en determinados segmentos por apostar por una tecnología, por mantenerse con su tecnología, por no apostar en su momento por las pantallas táctiles, por tomar decisiones estratégicas con retraso y equivocadas, por retrasar sus decisiones estratégicas, ¿no? Y cuando tus competidores fuertes han tomado esas decisiones estratégicas, y han avanzado tanto, ¿y cómo recuperas ese terreno? Bueno, pues Nokia lleva dándole vuelta el 2010, acumulando estas decisiones, estas noticias, y no ha conseguido recuperar el terreno, ¿eh? No ha conseguido recuperar el terreno. Ahora, la última noticia es esta, que es de junio de este mismo mes, se desinfla en bolsa porque esperaba vender algunos activos que había comprado y todavía no ha conseguido venderlos adecuadamente, ¿no? En fin, este caso de Nokia yo creo que es paradigmático, como los gigantes tomando decisiones equivocadas, pues pueden tener los pies de barro. Y cuando estamos en el sector TIC, pues muchísimo más, donde las decisiones estratégicas de tecnología al final tienen muchas connotaciones, que lo veremos. Claro, y frente a esto, y las pequeñas empresas pueden tener éxito, pueden tener un éxito afianzado, no sé si estos nos sirven de ejemplos, he sacado por ahí unos cuantos recortes, seguro que conocéis vosotras empresas con mayor éxito de este, pero uno en uno, que además ha quitado mucho negocio a aquellos que os dedicabais a organizar, a diseñar páginas web, ha quitado una parte del negocio, se ha quedado con un segmento concreto del negocio, pero efectivamente ha afectado a la forma de competir en el tema de los diseños de páginas web, ¿no? Que es alguna empresa como esta, ¿no? Que tiene su clientela, un segmento particular donde la gente se siente cómoda con un sistema fácil para intentar establecer tu propia página web. Con limitaciones, sin adaptación, pero... No voy a abrir en este tema, el turno me pregunto, porque si no veréis todas las críticas que tiene una empresa como esta, seguro. Y luego hay ejemplos prácticos también, como esto de Apalabrados, donde hay un argentino, pues que se le ocurre que esto, es decir, en un determinado momento, que esto de Apalabrados, del famoso Scrabble trasladado al castellano, pues que tiene un mercado potencial muy amplio en todo el mercado de lengua hispana y, bueno, y se lanza a este tipo de productos. Fijaos cómo han crecido allí las ventas en los últimos años. Han pasado ya del millón de euros durante el año pasado. Y fue una idea que nació prácticamente de la nada. Luego una pequeña empresa, en pocos años, si das con una muy buena idea, la lanzas, la desarrollas, decides estratégicamente bien, y la implantas adecuadamente, al final puede tener éxito en un corto plazo. Bueno, he puesto algunos otros ejemplos con los famosos apps, que estamos todos acostumbrados, pero hay empresas que le va muy bien con los apps, hay empresas que sobreviven con los apps y hay incluso autónomos que lanzan un pequeño app para ganar un complemento familiar, de la renta familiar de todos los meses, a partir de haber lanzado un app durante el tiempo de vida que tiene esto. Luego otro tipo de... Luego las pequeñas empresas, al final, estas nuevas empresas pueden tener éxito. ¿Está todo vinculado con el tamaño? Como comentabas antes, de hecho hay algunas ventajas que pueden tener incluso las pequeñas empresas sobre las grandes empresas, si lo saben desarrollar adecuadamente. ¿No diréis si os ocurre algún otro ejemplo de una pequeña empresa también que ha tenido un crecimiento exponencial a muy corto plazo, con un nacimiento muy modesto, dentro del sector de la tecnología, de la información y las comunicaciones? Hay muchos, ¿no? Muchos más que los que he puesto yo aquí. Yo he puesto algún ejemplo que se me ocurría, pero yo soy un neofrito en este tema. O sea que... Si os ocurre alguno que queráis destacar, ¿cuál puede ser para vosotros el factor de éxito? ¿De qué depende el que haya tenido tanto éxito a corto plazo? Que la gente lo adopte. ¿No? A ver. La gente, sobre todo en el ámbito de las apps, la gente adopta, pero no se sabe muy bien por qué. Porque los de Angry Birds, que son los que más dinero habrán ganado, cogieron el juego que no era ninguna cosa novedosa, ni original, y han sabido venderlo. Han sabido sacar mucho negocio con él. Como muchas, la palabra le ha pasado lo mismo, y hay varias iguales. Entonces, ¿qué puede ocurrir? Pues que hay a lo mejor decisiones o estas ideas que surgen casi por casualidad. Es decir, que es un poco... ¿Es cuestión de tener suerte? Sí, yo creo que sí. Porque, sobre todo con el ejemplo de Angry Birds, hay varias que son iguales, y ha sobrevivido esa al principio por suerte. O porque han sabido hacer más marketing. Hay un elemento también importante en esto, que después insistiremos en ello, pero es ser los primeros. Entonces, ¿en algún tipo de negocio de estos para tener, al final, tener éxito, ¿es importante ser los primeros que lanzan un determinado tipo de producto o no? Bueno, si eres primero, pues tienes esa ventaja, ¿no? Pero también es un poco como creas esa experiencia de usuario, ¿no? En la que, pues la gente sí que es receptiva y dice, hostia, pues esto lo voy a utilizar o me siento especial por utilizarlo. Entonces, ahí también depende. Y yo pienso que un poco, lo que hablamos todos estas empresas y demás, son empresas que realmente están apalabrados o infinidad de juegos o infinidad de necesidades, pues están adaptando a los nuevos medios. Entonces, yo pienso que hay muchas oportunidades, que hay muchas cosas para hacer, pero sin embargo ahora los medios son otros, que es un poco la tecnología, que es el tema de los móviles y, bueno, habrá más cosas, ¿no? Pero un poco hablando de esto, entonces, pues cualquier cosa puede ser un posible negocio. Claro, y la cuestión es que luego nos damos cuenta que hay muchos, hay algunos que les va bien y hay muchos que quedan en el camino. Porque si no, si fuese sencillo, de alguna forma, esta serie de ideas a la hora de cambiar de medio también tiene sus riesgos. Lo que ha funcionado bien a veces en un determinado medio tecnológico, saltas a otro medio más sencillo, pues el de las tablets y tienen más dificultades, ¿no? ¿Vale? ¿Alguna cosa queréis comentarnos? Yo creo que llegar al primero no es una ventaja per se. Por ejemplo, ayer he iniciado, que aprovecho para invitaros a los eventos que organizamos cada mes. Estábamos viendo el caso de un gurú de Microsoft que se salió, desarrolló una aplicación de videovigilancia en remoto a través de Internet en el año 2000, se adelantó muchísimo al mercado, fue el primero en llegar allí y se arruinó por completo. Entonces, además de tener una buena tecnología, tienes que tener en el momento preciso. Entonces, también es otro factor. Está bien que apuntes esto, porque después haremos referencia a eso. Es importante lo que acaba de comentar el compañero, porque no solo hace falta tener una buena idea. Aparte de tener una buena idea, además tienes que tener alguien que la apoye o alguien que tenga ojo y te la compre, porque muchas veces, sobre todo las empresas pequeñas, tenemos mucha dificultad a la hora de sacar desarrollos nuevos. En nuestro caso en concreto, nosotros hicimos, yo creo que sería la primera aplicación que mediante tablets podías hacer pedidos en restaurantes mediante comanda. Tú tenías tu tablet, hacías el pedido y directamente salía por cocina y por barra. Pero incluso las casas que tenían TPVs, terminales de punto de venta, desde hace muchos años, sacaron el producto un año o año y medio después que nosotros. Pero costaba mucho introducir la idea, faltaba capital, faltaba muchas cosas. Entonces, es muy difícil. Hay un caso, por ejemplo, que yo creo que es el más significativo, que es el de YouTube. YouTube, dos amiguetes que querían compartir, sobre todo vídeos que pesaban muchísimo, con su círculo de amigos, no podían por los medios tradicionales, porque estaban muy limitados, y diseñaron esa herramienta que luego llegó Google y les pagó un pastizal por ella. ¿Por qué? Porque veían que era algo que no estaba visto, que era novedoso, que todo el mundo utilizaba, que empezaba a subir sus cosas, y lógicamente ahí vieron muchísimo negocio. Yo creo que es el caso más significativo, o uno de los más significativos, junto con Facebook y algunos casos así. Muy bien. Gracias por las ideas, ya comentamos. En realidad, alguna de las cuestiones que estáis planteando eso se debe a que hay algunas características particulares del sector TICS. Es un sector emergente que está basado en la innovación, no todos los sectores tienen esas características, y eso después se vincula con algunas características que afecta a que algunas empresas puedan tener éxito y otras no. Por ejemplo, hay mucha incertidumbre en la innovación. No se ha consolidado una innovación, tú lanzas una innovación y no se ha consolidado. No sabes exactamente si va a funcionar o no. De hecho, en muchas ocasiones hay incluso alternativas tecnológicas diferentes que no sabemos cuál es la que va a triunfar. Esta pelea que hay, por ejemplo, entre sistemas operativos, el de Apple, y luego el Android, y el sistema de Windows, pues está un poco todavía en los sistemas. Están buscando compatibilidades, cada vez se consigue más, pero está. Sabemos el famoso ejemplo este de los sistemas de reproducción de vídeo de VHS, la versión 2000, el beta, que se ha puesto muchas veces. Hubo una pelea donde hubo mucha pérdida de recursos por parte de algunas empresas por equivocarse la tecnología que iba a ser al final la que se iba a consolidar. Esto es una característica de las TIC que afecta bastante y que hay que tenerla muy en cuenta. Luego, otra cuestión es que no solamente hay una incertidumbre tecnológica, sino también estratégica. Y es que no se sabe para explotar, por ejemplo, un producto, no sabes cuál va a ser la mejor fórmula. A lo mejor la idea la puedes tener todo el primero, como apuntar muy bien, es decir, puedes ser el pionero en lanzar esta idea, pero no se ve exactamente cómo orientarla, cómo venderla, cómo distribuirla, cuál va a ser el mejor sistema de distribución y esto se complica luego y hay empresas que se equivocan y que fracasan. La empresa pionera, por ejemplo, en el tema de los aviones a reacción fue una empresa que no sonaba porque yo la primera vez que lo leí tampoco me sonaba que se llamaba The Haviland. Bueno, pues esta empresa cuando inventó el motor a reacción para los aviones que fue una gran revolución, a la hora de implantarla tenía un problema y no sabía qué tamaño debían tener los aviones para poderse comercializar adecuadamente, no sabía cómo poder financiar a las compañías aéreas para que pudiesen comprar los aviones endiudándose hasta un determinado límite y se equivocó, se equivocó porque hizo un avión demasiado pequeño y no facilitó la forma de financiación a las compañías aéreas y fracasó y luego aparecieron posteriormente empresas como McDonnell Douglas, como Boeing, que son las que se llevaron un poco, ¿por qué? porque en la estrategia de cómo distribuir o cómo financiar puede estar la clave del éxito de un negocio, tú puedes tener la innovación inicial pero luego hay muchas decisiones estratégicas que están pendientes de tomar y esto lleva a cuestiones importantes, además, ¿qué ocurre con esto? pues que a lo mejor tú inviertes mucho en un determinado tipo de producto para venderlo a través de una página web y de pronto se termina imponiendo porque se han lanzado esto de las apps a partir de los móviles y se ha transformado todo hacia ahí igual tu reacción es tardía y resulta que la orientación y el diseño de esa página web para un curso concreto online era muy interesante y estaba muy bien pero es que ahora casi todo ha terminado en las apps y ahí no ha habido flexibilidad como para cambiar entonces se incorporan alternativas estratégicas nuevas y reorientaciones a corto plazo y esto genera también mucha incertidumbre. Más, cuestiones, pues que en sectores de este tipo entras tú y estás animado y te enamoras de tu proyecto no solamente te enamoras tú sino que enamoras a los que te rodean o sea hay gente que confía en ti a veces las familias te prestan dinero y todo para este tipo de proyectos los amigos y una serie de trabajadores o de socios que están ilusionados con un proyecto común pero claro la cuestión es que la novedad de los sectores hace que continuamente estén entrando nuevas empresas y entonces tú no sabes exactamente con quién compites ¿por qué? porque en un sector tradicional los competidores no están rotando continuamente en el sector de la distribución tenemos a la grande multinacional de francesas a Mercadona la distribución de alimentos son una serie de agentes que ya se conocen entre ellos se vigilan miran lo que hacen cada uno ven cuando tienen que reaccionar pero saben más o menos los que están hay potenciales entrantes pero no son muchos ¿no? ahora en un tablero de juego donde aparece una nueva tecnología es que hoy se me ha ocurrido a mí y mañana aparece un competidor aquí y el otro día mi vecino y más con estas cuestiones de las apps o de cuestiones que aparentemente son fáciles donde hay millones de personas en este momento pensando en qué nuevas aplicaciones se pueden establecer para los soportes tecnológicos que hay no hay miles hay millones de personas que están dándole vueltas a qué tipo de curso online sería mejor sencillo sobre una determinada cuestión de hecho os habrá ocurrido en alguna ocasión en vuestras empresas que habéis pensado en un determinado producto en una determinada estrategia y antes de haberlo lanzado os habéis encontrado con que existía ¿no? o sea esta idea es magnífica luego empezáis a indagar esto ya lo ofrecen ¿no? o sea que esto es algo característico de los sectores emergentes y la verdad es que supone inconvenientes la ventaja de esto frente a ahí es que no hay demasiadas barreras para entrar a este tipo de sectores es decir que no hay grandes corporaciones vigilantes que evitan por ejemplo que puedas entrar por ejemplo en el tema de las apps pues quien lanza una idea puede tener más o menos éxito pero no hay un bloqueo para lanzar una nueva fácilmente cuando las tecnologías se van consolidando los gigantes empiezan a dominar el terreno y entonces vigilan mucho qué nuevo entrante aparece si le va a quitar una parte de su cuota de mercado si se va a llevar a sus clientes ya las represalias pueden ser mucho mayores pero al principio no en estos sectores emergentes no hay esas restricciones y otra cuestión importante sería el desconocimiento de la actitud de los clientes lo que antes habéis comentado vosotros fijaos que prefiero plantearos a vosotros algunas preguntas porque os dais cuenta que vosotros mismos contestáis sobre estas ideas y es bueno verlo plasmado ahí como diciendo no voy tan desencaminado ¿por qué? porque los clientes primerizos cuando tú le ofreces pues imagínate los primeros imaginaos los primeros smartphones donde la gente que así le tenías que decir y mira que eran amigables los sistemas y eran muy facilitos la gente no se atrevía con las pantallas táctiles esto muy pocos años después se ha convertido en algo habitual ser pionero también tiene el inconveniente de que tienes que enseñar a los clientes lo que aporta tu producto lo que aporta tu innovación cuando ya está consolidada ahora el tema de las pantallas táctiles a través de los smartphones no se lo tienes que contar a nadie pero en ese momento sí que los clientes son primerizos y pueden desconfiar de lo que le ofreces esto va a cuajar esta tecnología me compro esto con este sistema operativo que hasta ahora no funcionaba ¿esto dónde va? ¿va a llegar al final a consolidarse en el mercado? ya tenemos algunas y además hace una cuestión que cuando están estas tecnologías nuevas pues la fidelidad es poca porque si tu vecino te ofrece algo nuevo pues tú dejas traicionas rápidamente a un determinado proveedor y cambias de proveedor porque están apareciendo continuamente nuevos proveedores que a lo mejor te ofrecen un precio más barato o un producto que tiene algo de calidad adicional yo pues rápidamente me voy con con el nuevo postor ¿vale? todos estos elementos más la crisis económica que tenemos en la actualidad ¿no? que es la que además nos afecta que no podemos conseguir recursos financieros y tenemos una serie de inconvenientes adicionales que generan pues turbulencia además en estrategia se utiliza esta palabra turbulencia que es lo más y en este contexto de tanta turbulencia ¿qué es lo que tenemos que hacer? tenemos que pensar estratégicamente eso es mi opinión bueno mi opinión no es no es meiden Pedro esto ya está planteado por por muchos autores cuanto más turbulento es el entorno al que se enfrenta una empresa más razón hay para que pensemos estratégicamente ahora veremos qué es esto de pensar estratégicamente y qué implicaciones tiene a la hora de dirigir ¿vale? ¿cómo se pueden adaptar las empresas a un entorno turbulento? ¿qué es lo que pueden hacer? fijaos en principio en un entorno turbulento aparecen y en el que tenemos ahora por ejemplo de crisis y en un sector como las TIC que está cambiando radicalmente pues tenemos que esos cambios generan tanto amenazas como oportunidades es verdad que a veces las amenazas para un sector son oportunidades para otro hay un famoso ejemplo por ahí que plantean unos autores que son los autores son Guerras y Navas que son dos profesores uno de la de la Universidad Complutense y otro de la Rey Juan Carlos que ellos ponen el ejemplo del 11S lo que supuso el 11S el 11S supuso un cataclismo para toda la gente pero hubo sectores como por ejemplo el del turismo el de los hoteles o el de los viajes por aviones de las líneas aéreas que cayeron en muy pocos meses porque generaba inseguridad la gente no se atrevía a viajar en avión ¿no? y sin embargo hubo otro tipo de sectores como el de la seguridad como el de videoconferencias que creció enormemente a partir de ese fenómeno luego lo que fue una amenaza por un determinado sector un cambio drástico que bloquea a todo el mundo en los medios de comunicación pues algunos sectores se ven luego muy afectados en el día a día en su funcionamiento y otros ven que tienen que plantear una nueva estrategia y que es una oportunidad no es una amenaza ¿no? y luego claro las empresas ¿cómo se enfrentan a esto? pues se enfrentan con fortalezas y con debilidades y esto yo creo que también es importante verlo desde el principio o sea si nosotros entrásemos después comentaremos más para intentar avanzar un poquito pero ya os preguntaré si nosotros si yo os preguntase a vosotros ¿qué fortaleza fundamental es la que tiene tu empresa? y ¿qué debilidad es la que tiene tu empresa? pues tendríamos que saber responder y tendríamos que tener la capacidad de identificar tanto lo más fuerte que tenemos el punto más fuerte como el punto más débil en estrategia hay una cuestión fundamental y es que yo no soy fuerte por mí mismo soy fuerte en relación a los demás o sea siempre tengo que mirar a mis competidores yo soy fuerte porque soy mejor que otros que mis principales competidores en algo concreto y soy débil porque a lo mejor aunque yo más o menos estoy contento con mi forma de funcionar o con determinados recursos que tengo pues cuando me comparo con los competidores yo ahí en determinados recursos veo que soy muy débil que me pueden ganar fácilmente esto las empresas lo tienen que hacer ver que fortalezas y que debilidades tienen que hacer a partir de ahí ¿qué es lo que pueden hacer desde el punto de vista estratégico? ¿cómo se pueden adaptar al entorno turbulento? sabiendo que hay cambios en el entorno y que mi empresa tiene fuerzas y tiene debilidades respecto a los competidores ¿qué es lo que puede hacer una empresa ante este entorno turbulento donde analiza qué condiciones tiene el entorno donde analiza lo fuerte y lo débil que es en relación a los competidores ¿qué puede hacer? y os paso el micrófono a ver ¿qué queréis que podría hacer? que ante un entorno tan turbulento con tantos cambios ¿qué podría hacer? a ver ¿algúno queréis coger el micrófono? o lo doy yo ¿qué podría hacer una empresa? cambiar el tipo de negocio ver que hay cambios ver como estoy yo ahora mismo y digo puedo cambiar mi forma de competir el tipo de negocio que estoy desarrollando pensar en esas oportunidades que se generan y en la posibilidad de cambiar el tipo de negocio ¿vale? ¿algo más? no no sé mejor intentar adelantarse como estás analizando intentar analizar la situación y decir que pues me puede pasar esto pues si voy un poco también lo que os comentabas antes plantear varios hitos si veo que de aquí a una semana me pasa esto o poner como situaciones buenas situaciones malas entonces si te vas por situación buena pues significa que uno que al final no ha sido un cambio tan malo pero a lo mejor si te van cumpliendo cosas malas que tú llamas entonces ya sí que hay que cambiar ¿no? yo creo que adaptado para el cambio gracias porque yo creo esas ideas están muy bien planteadas adaptar el cambio al final genera el cambio del entorno necesita cambios aunque me vaya bien tengo que estar preparado para seguir cambiando esto también en dirección estratégica es fundamental o sea no nos podemos relajar en dirección estratégica no nos podemos relajar es la toma de decisiones ¿no? es analizar si analizas y luego no tomas decisiones pues eso es de hecho fijaos que tradicionalmente cuando se hablaba un poco de cómo hay que dirigir las empresas se decía pues lo que tiene que hacer una empresa es adaptarse lo antes posible al cambio del entorno es decir bueno hay una oportunidad pues yo me tengo que adaptar ¿no? ha habido una empresa de la competencia que ha lanzado un producto nuevo pues yo tengo que intentar hacer un producto más o menos parecido a esto pero esa posición de responder al entorno era una posición en parte iba a decir casi victimista es decir una pequeña empresa no tiene capacidad pues para cambiar la dinámica del entorno entonces lo único que puede hacer que es adaptarse hay una empresa grande que lanza un determinado producto pues hacer un producto más o menos similar para quedarme con un segmento de mercado más o menos aceptable intentar renovar mi producto conforme están renovando los competidores porque si no yo van a ver que el mío es un poco obsoleto en la propia estética o lo que sea en un producto informático de software y dirán pues mira los clientes van a simplemente por la estética pues van a dejar de confiar en mí diciendo que hay cosas ya mucho más nuevas bueno pues la idea de la dirección estratégica que yo creo que es fundamental es que las empresas también tienen que cambiar el entorno esto es decir bueno si una pequeña empresa como cambia el entorno pues antes habéis comentado algunos ejemplos de empresas que han cambiado la forma de competir dentro de muchos sectores generalmente las innovaciones que rompen la forma de competir son incorporadas más por pequeñas empresas que por grandes empresas por ejemplo el sector de las líneas aéreas que es un sector clásico para que lo conozcamos también todos de alguna forma tenía ya una forma de competir desde los años 60 70 que no habían cambiado radicalmente aunque se estaban empezando a generar oportunidades con el desarrollo de nuevas tecnologías y con los cambios de costumbres de los consumidores las grandes corporaciones es decir American Airlines Iberia Alitalia las corporaciones tradicionales son las que cambiaron la forma de competir o fue una pequeña empresa como Virgin o como West Airlines o luego cuando se incorporó Ryanair que Platinum apareció era nada la que rompió la forma de competir dentro del sector las pioneras las que rompieron la forma de competir son estas claro realmente si yo tengo una empresa y me funciona muy bien ¿para qué voy a cambiar el modelo? voy a cambiarlo cuando venga alguien a a pues a a fastidiarme ¿no? entonces supongo que y eso y eso es una oportunidad para las pequeñas empresas claro porque son perezosas muchas grandes empresas son perezosas estos gigantes aparte de tener restricciones burocráticas le cuesta tomar decisiones adaptar cambios es que ven una oportunidad y dicen vamos a pensárnoslo bien porque nosotros nuestro sistema productivo funciona nos da rentabilidad y tenemos éxito ahora ya veremos si cambia pero nosotros por ahora estamos ahí destacados ¿qué le ha ocurrido a Nokia? y si luego tienes la suerte ese Google y que vengan dos por ahí y te das un millón de euros así como y lo compras pues genial hay algunas hay algunas empresas que que no son Google que se han quedado con un tamaño un poco más reducido que Google pero también les fue bien y al final fueron las empresas pioneras en sus en sus diferentes sectores y hay que tener en cuenta un poco esto estas oportunidades que se generan siempre pensando que las grandes corporaciones como Nokia tienen cometen errores y son errores después lo comentaremos también un poquito más pero son errores un poco de tener una cierta inercia a seguir haciendo lo mismo lo que me ha dado éxito en el pasado me tiene que seguir dando éxito en el futuro entonces ¿por qué cambia? es un poco esto aunque vea que hay cambios hay incertidumbre o hay turbulencias pero se resisten a cambiar incluso en situaciones de turbulencia entonces se generan bastantes oportunidades ahí y de hecho esto lo que conlleva es que tengamos que adoptar la dirección estratégica la dirección estratégica consiste en esto es una orientación de la estrategia que consiste en detectar que la dirección de la empresa tiene que estar en continuo contacto con el entorno que tiene que obtener información y aportar información al entorno que tiene que planificar a largo plazo tiene que pensar a largo plazo tiene que tener una visión a largo plazo y eso también es una cuestión fundamental y que las decisiones que uno va tomando en el corto plazo se tienen que avanzar en esas estrategias siempre tienes que tener un perfil unos objetivos una misión a más largo plazo después también haremos alguna referencia más a este tema una pregunta dentro de la dirección estratégica es claro al final si estás mirando todo el rato el entorno al final pierdes mucho tiempo ¿no? entonces está claro que hay que mirar lo que hacen los demás ¿no? pero si tú confías en tu producto confías en tu valor o lo que sea tienes que ir un poquito también para adelante ¿no? porque pierdes mucho tiempo quizás ¿no? si tienes todo el rato piensas a ver qué está haciendo este a ver qué está haciendo este es un poco y luego supongo que como estás todo el rato pendiente de los demás supongo que de cierta forma pues ya no eres libre de pensar realmente que estás vinculado a la asiduridad de los demás no se te ocurre nada totalmente diferente a lo que planteas estás un poco enviciado ¿no? como este pues yo me hace algo no sé yo me parece oportuna tu pregunta porque incorpora dos cosas una que la cantidad de información que hay la cantidad de cosas que se están generando en el entorno nos puede hacer que perdamos la eficiencia que perdamos un poco la perspectiva interna porque nos dejamos llevar pasa como para trabajar si nos dejamos llevar demasiado por las nuevas tecnologías estamos jugando y no estamos trabajando dice bueno ¿qué parte yo de mi tiempo en realidad lo he empleado a cuestiones que son relevantes para mi empresa y qué tiempo he estado yo pues perdido en la red buscando información que no tiene sentido que no he podido rentabilizar esto es peligroso sé que los informáticos y también es un peligro pero nos pasa a todos ya lo hemos ido adaptando todos y es fundamental tener en cuenta un poco esa variable y la segunda veremos también que la parte de análisis interno es decir esto de ver mis propias fortalezas confiar en mi producto en los recursos que tengo en mis capacidades no solamente mirando fuera sino mirando muy dentro es una de las bases importantes de la dirección estática de hecho ha habido un cambio en los últimos años desde una dirección estática que estaba muy basada en adaptarte al entorno como si fuésemos un organismo que tenemos que como nosotros como personalmente tenemos que adaptarnos un poco al entorno en el que jugamos el que vivimos a mirar dentro de mi empresa a mirarme a mí y decir bueno qué capacidades son las que tengo yo qué recursos importantes son los que tengo yo y cómo puedo explotar estos recursos entonces esa parte es cierto también saber qué recursos tienes porque a lo mejor yo me fijo en otra empresa y digo me parece genial ese producto yo voy a hacer algo parecido pero sin embargo a lo mejor no analizo sus recursos entonces a lo mejor él sí que lo puede hacer porque tiene esos recursos pero sin embargo yo que estoy mirando y que me quiero parecer o sin embargo yo nunca puede ser esa decisión te puede llevar la empresa a cerrarla porque claro como te quieres parecer a tal pero tú un sin embargo no tienes esos recursos pues entonces esa inexperiencia pues te puede llevar o perder mucho tiempo o directamente pues una decisión mala ahora lo hablaremos ahora después de ese tema mira yo cuando estaba estudiando la carrera de administración de empresas estaba manejando un manual que era sobre dirección estratégica de un tipo que se llamaba Robert Grant que es un manual pues muy extendido a nivel internacional de un norteamericano y mirando un poco en el índice vi que aparecía caso Madonna y dije ¿esto es caso Madonna? esto seguramente no es alguna empresa que se llama Madonna alguna cosa de productos infantiles o para mamás o no sé y entonces miré dentro y no efectivamente en el tema 1 de dirección estratégica estaba el caso de Madonna esta Madonna Madonna la cantante y Robert Grant lo utilizaba para explicar qué es la estrategia y qué es una estrategia de éxito utilizaba también otros dos casos que son muy interesantes pero que aquí por falta de tiempo no lo planteo uno era lo del tema del ejército de Vietnam del norte cuando ganó a los Estados Unidos en la guerra y también por qué se producía esto y ahí explicaba también la estrategia como en principio el más débil tenía determinadas fortalezas que compensaban sus debilidades y luego explicaba más adelante en una edición posterior lo explicó el Manchester United esto ya fue hasta que apareció el Barcelona claro ahora ya no podríamos explicar el caso del Manchester United como mantenimiento pero fijaos que ha habido un entrenador que se ha jubilado este año y que ha permanecido 25 años en un equipo de fútbol qué equipo de élite de toda Europa tiene un comportamiento más o menos parecido 25 años no sé si eran 25 años me parece que era o algo así Sidal es Ferguson bueno pues está claro que ahora el caso de Grant tendría que reconducirlo hacia el Barcelona si mirase soy muy del Madrid porque estoy viendo que no estoy de acuerdo conmigo pero si no lo tenemos que hablar sobre las selecciones españolas eso Javier es de Madrid podemos hablar de las selecciones españolas eso eres tú de Madrid lo tenemos muy reciente no como una cuestión de no solamente tener éxito puntual en una determinada temporada sino tener éxito a largo plazo mantener el éxito a largo plazo bueno pues esto yo creo que incluso sobre el ejemplo futbolístico el que nos sirve es este porque en el caso de Madonna no sé si bueno ahora es no sé si sois seguidores de Madonna soy ya muy joven y este tipo de cosas pero todavía no hace demasiado tiempo que ha lanzado un nuevo disco y que sigue en la palestra si analizamos el caso de Madonna en primer lugar cuando era tan jovencita como ahí ella nació en la costa oeste de Estados Unidos cuando era muy pequeña se planteó y se pasó a la costa este y a partir de ahí empezó a lanzar su carrera ella tenía un primer elemento fundamental era detectar o tener claro ya tan jovencita cuáles eran las metas y los objetivos que ella quería cuando decían aquello de un niño ¿no? ¿y tú qué quieres ser de mayor? pues yo de mayor quiero ser esto y te lo decía o sea pero no ahí sino ahí ya o sea muy jovencita yo quiero ser esto no tengo claro lo que quiero ser ¿qué creéis que quería ser Madonna en aquella quería ser cantante quería ser como en España decimos que quería ser artista que se suena así muy bien ser artista bueno pues Madonna tenía claro que quería ser una estrella y alcanzar famo mundial y lo decía ya en ese momento ya lo decía en ese momento o sea era pequeñita es como cuando lo habíamos visto a Andrés Iniesta y le preguntaba oye ¿tú qué quieres? pues yo jugar a la selección española cuando sea mayor o a Nadal ¿no? que es un niño así y que estos que han tenido éxito les preguntas y cuando tienen cuando están con una raqueta que no pueden sostenerla me gustaría ser y empiezan a decir que quieren ser jugadores profesionales claro esto en el trabajo duro luego del día a día pues sirve mucho el tener un norte claro sobre dónde quieres llegar por eso aunque haya muchas turbulencias aunque haya muchos cambios del entorno yo creo que en cada empresa tiene que tener una ilusión una misión ¿eh? una visión sobre dónde quiere llegar una pantalla es decir yo quiero ser igual que personalmente yo creo que profesionalmente cada uno de nosotros tenemos que decir mira yo me gustaría llegar ahí a lo mejor luego mi camino me gira luego los caminos se tuercen luego se complican las cosas pero yo creo que es bueno en cada momento tener y las empresas la dirección estratégica un arce de tener una visión ¿eh? una visión sobre dónde quiere llegar los objetivos estratégicos antes que eso está muy a largo plazo dentro de 10 años ¿dónde me quiero ver yo? ¿dónde quiero ver a mi empresa dentro de 10 años? ¿eh? no solamente el mes siguiente aunque que el problema de esto es que cuando estoy un acuciado por las decisiones a corto plazo cuando tienes que ir a negociar con el banco ¿eh? en el día a día cuando tienes problemas para cobrar claro luego dedicar el domingo que tienes un momento de tranquilidad a pensar estratégicamente en tu empresa esto es complicado pero hay que hacerlo o sea hay que salirse del corto plazo y ser capaz también de mirar dónde quiero estar dónde quiero que esté mi empresa dentro de 10 años me hace ilusión cuando pase la crisis cuando yo aprenda más cosas cuando tome decisiones más acertadas pero yo mi visión es esta ¿vale? Madonna lo tenía el segundo elemento es esta parte de comprender el entorno y ella también cuando se relata y de hecho hay algún caso hay incluso varios vídeos en Youtube que también hablan sobre la historia de Madonna que os recomiendo que luego lo veáis porque son interesantes están muy bien ella da algunas claves de que ya tan jovencita comprendió cuáles eran elementos fundamentales para conseguir el éxito en su carrera y dentro de una una chica joven que quería triunfar ser una estrella a nivel mundial no una estrella en Estados Unidos ni en la costa oeste ni en la costa no, quería ser a nivel mundial y una estrella más con todo lo que conlleva con todo lo que conlleva ¿qué elementos son claves en ese entorno? cuando ella plantea estas decisiones hace ya más de dos décadas ¿qué elementos pueden ser claves para triunfar en esta carrera a la que ella se enfrentaba? fijaos por intentar avanzar uno hay una cuestión muy importante que era detectar las tendencias emergentes en la cultura popular es decir por ejemplo ver que el pop que en aquel momento era un elemento clave se habían lanzado ya los Beatles funcionaba y un poco entre el pop y el rock esa parte de la música también estaba triunfando pues ver las posibilidades que tenía el desarrollo futuro de la música con esa orientación y ver que ahí había posibilidades de tener éxito otro era por ejemplo reconocer el poder del erotismo dentro del tema del mundo de la canción y de la esto yo siempre suelo poner ese ejemplo que encontré el otro día la fotografía este de aquí ¿eso os suena? ¿qué es esto? ¿os suena? es que creo que el secreto que ha tenido Madonna siempre ha sido el desafío o sea el poder la formalidad es esta y yo la transgredo un poquito y eso es lo que llama la atención porque por ejemplo ese beso fue muy llamativo o sea un beso lésbico en un espectáculo de ese tipo nunca se había visto o como por ejemplo Janet Jackson cuando enseñó un pecho pero es que por ejemplo también Madonna creo que sedució a Jesucristo lo cual todos los focos sobre ella creo que quemó cruces cosas que puso el foco sobre ella fue la primera que salió con un corpiño y unos como unos conos aquí cosas que nadie se atrevía a hacer y que ella daba siempre ese pasito para que todo el mundo hablara de ella efectivamente yo creo que ese fue esa tendencia en lo que dice detectar tendencias emergentes más que eso es transgredir lo que era común la cuestión es si esa transgresión resulta la casualidad o es una cuestión controlada no y si es favorable al público o en contra del público es como romper un poco las normas de lo que ya está establecido entonces hay muchísima gente que está cansada de las normas y siempre quiere ir un puntito más allá está bien que que hagas esos apuntes porque está ahí efectivamente ¿os acordáis alguno? esto me parece que fue en los Grammy fue en el espectáculo de los Grammy porque creo que lo de Janet Jackson fue en una final de la Super Bowl ¿no? pero esto creo que fue en los Grammy ¿se acordará alguno de quién ganó los Grammy ese año? no ¿a qué de lo de Madonna? sí bueno el pobre desgraciado yo digo el pobre desgraciado que se esforzó mucho ese año sacó un disco ganó los Grammy le dio en el premio y al día siguiente en todos los medios a nivel mundial salió el tema de Madonna no salió su nombre ¿eh? no salió el que se esforzó en conseguir ser el número uno en sacar el mejor disco salió el tema de Madonna y es más más de 10 años después nos seguimos acordando todo de esa foto ¿eh? o sea que es fijaros las implicaciones que este efectivamente esto no es casual o sea esto Madonna lo tiene claro y también hay una cuestión importante y es el tema del control de la comprensión de los canales de distribución del mundo del espectáculo ahora todavía han cambiado mucho más pero entonces se sabía pues ocurre a nivel incluso aquí en España en general y es que aquello que no se pincha por parte de los que son críticos en el tema de la música y se pincha en las radios al final no toma demasiada trascendencia luego sabía que eso era cuestión no solamente era cuestión de hacer algo de calidad sino luego también influir en los canales de distribución otra cuestión si miramos fuera luego valorar los recursos ¿qué le ocurría a Madonna? bueno aquí hay un debate porque si hay alguno que es muy aficionado a Madonna entonces yo casi voy a hacer crítica o sea voy a hacer crítica no me la invento yo lo hace Robert Graham me escudo en esto pero los críticos dicen que Madonna recursos para ser una estrella para lo que en España sería ser un artista no tiene demasiados o sea que si supone que tiene que tener buena voz bailar muy bien y ser una buena actriz dicen que hay alguna gente que se atreve a decir que es un poco mediocre en todos estos aspectos la estrella mundial más importante que ha habido en los últimos 25 años es mediocre en esto que no es mediocre bueno pues efectivamente parece que una cuestión fundamental para cualquier empresa y esto es importante es reconocer tus límites es decir si tú tienes ciertas limitaciones y tienes ciertas debilidades reconocelas porque si no ¿qué ocurrirá? pues que nos enfrentamos a cierto tipo de retos donde no nos sentimos cómodos y donde vamos a fracasar y no vamos a poner en evidencia ¿no? luego tenemos que asumir nuestras propias debilidades y segundo mira que fortalezas tienen entonces Madonna los que la conocen bien y los que han analizado su caso tiene mucha autoconfianza es capaz de crear imagen tiene muy buenos contactos y trabaja además muy bien sus contactos y gestiona muy bien los recursos ¿no? luego conoce muy bien los recursos importantes conoce sus fortalezas y también reconoce sus debilidades ¿vale? y finalmente claro yo a partir de ahí puedo plantear una estrategia tengo una misión clara donde quiero llegar tengo comprendo las claves del entorno ¿no? al que me tengo que enfrentar las comprendo valoro mis recursos las partes fuertes y las partes débiles de mis propios recursos y a partir de ahí puedo diseñar mi estrategia ¿pero qué necesito además? porque yo puedo diseñar una estrategia perfecta ideal ¿eh? que encaja muy bien con todo esto ¿y en qué puede fallar? pues puedo fallar en la implantación de la estrategia en cómo la implanto y aquí tiene puntos fuertes Madonna bueno pues es justo esta idea de anarquía que genera ¿no? como imagen de ruptura con el establecido sin embargo la persona los que la conocen y los que analizaron en este caso es la persona más disciplinada que hay y de hecho sale un poco ahí es decir trabaja con la gente en primera persona mira al detalle cualquier tipo de vídeo y se pone ahí tiene un montón de equipo colaborador que además permanece durante mucho tiempo y lo trabaja es de las que madrugan mucho y trabaja duramente es de las que es muy disciplinada es una líder nata que tira de los demás y de todo su equipo y atiende muchísimo es dicen que este casi puede ser un defecto es muy perfeccionista o sea un videoclip lo controla al final hasta que sale y quiere pulir cada cosa para que salga un videoclip perfecto un poco esta obsesión de Steve Jobs que veíamos en el tema de Apple en los últimos decir que es era obsesivo si no es que quiero sacar al final el iPhone y quiero sacar el iPhone perfecto y este ruido no me gusta pues trabájalo y sobre un equipo de gente presionando sobre la perfección sobre este día de perfección que puede tener efectos negativos que ya lo sabemos porque al final puede generar el exceso de perfeccionismo puede generar trabajos inacabados y esto tiene también su riesgo pero bueno hasta un cierto control el tema de atención al detalle puede ser muy resultados pues un artista que se ha mantenido en el candelero durante 25 años que ha tenido cuestiones muy vinculadas con el erotismo pero luego también con la maternidad luego con la ruptura antirreligiosa con diferentes versiones de Madonna muy camaleónica seguramente en cada momento en función de lo que convenía no solamente de sus propias ideas o de su estado de ánimo sino también de lo que convenía para seguir manteniendo una estrategia de éxito quizá también lo más difícil que ha conseguido es no equivocarse porque ha hecho cosas muy muy fuera de lugar como se ha estado viendo y es muy difícil dar siempre la tecla y no echarse a nadie encima o echarte por lo menos a la menor parte del público ¿estáis de acuerdo con eso? iba a poner el ejemplo de Sidney O'Connor cuando rompió la imagen del Papa con referencia a lo que decía yo creo que es imposible que le guste a todos lo que pasa es que seguramente como los medios están con ella supongo que las decisiones malas o lo que haga que no habrá mucha gente que no le guste algunas cosas pero claro supongo que como los medios solamente dicen las cosas buenas a lo mejor no nos enteramos fijaos otros ejemplos sobre por ejemplo decía el ejemplo de Sidney O'Connor porque desapareció del mapa o sea algo que Madonna sí que había hecho que era quemar crucifijos seducir a Jesucristo que era o romper con la religión a Madonna no le pasó factura pero sin embargo a Sidney O'Connor sí o sea dependiendo también de la persona o como se lo tomen es que hay muchos factores ¿cuál de los dos? o sea ¿por qué Sidney O'Connor estaba equivocada y Madonna no? Tenían dos tallas diferentes ¿tenían dos tallas? Dos tallas no de él Ah dos públicos Ah dos públicos diferentes Bueno Bueno yo creo que hayos comentado dos cosas importantes una lo del tema de no equivocarse lo del tema de no equivocarse es imposible estratégicamente de hecho no es bueno porque eso supone evitar continuamente los riesgos y las estrategias más conservadoras a largo plazo llevan al fracaso o sea hay que equivocarse seguro otra cosa es el control de esas posibles equivocaciones o el contrarrestarlo por ejemplo hay algunas marcas de coche que han tenido un buen tirón de éxito y han tenido un impacto muy importante en el mercado en sus mercados cuando han sido capaces de retirar un error no sé si os acordáis yo no sé si fue el modelo A de Mercedes este pequeñito que convocaba a los medios de comunicación para hacer una demostración y en mitad de no sé si fue en un aeropuerto o algo así en una zona revalorizada pues directos vueltas de campana al coche entonces en fin en una demostración para poner de manifiesto la seguridad de ese coche y la famosa fama de Mercedes en este tema y bueno se le fue todo al garete en este ¿cuál fue la reacción de Mercedes? paralizar el proceso de producción de ese coche no somos capaces de lanzar nada al mercado hasta que no controlemos exactamente por qué ha ocurrido esto esto ha ocurrido también con algunas líneas aéreas que han tenido pequeños errores entonces tanto el sistema de disculpas al público por aquellos errores que se han cometido como el ser capaz de invertir recursos paralizando y perdiendo recursos para controlar pues una cuestión de salud alimentaria o una cuestión de seguridad en una empresa que destaca por la imagen de seguridad claro puede ser clave para mantener la estrategia a largo plazo para mantener la reputación de la empresa a largo plazo y hay empresas a lo mejor el pedir disculpas a lo mejor Madonna no lo sé pero no sé exactamente lo que hizo en ese momento pero imagínate que después pues pidió disculpas pero el impacto en el mercado ya lo había tenido en el público y a lo mejor esa petición de disculpas pues quedó de otro tipo de forma o controló el impacto que podía tener a través de los medios de comunicación viendo que no se le fuese de las manos esta cuestión así un poco antirreligiosa o bueno pues este tipo de cosas entonces hay que tener en cuenta todo ello pero equivocarse es importantísimo en estrategia bueno yo creo que en la parte personal también vitalmente es fundamental equivocarse esto es algo que los latinos siempre decimos que se supone se nos supone que somos muy creativos pero luego le tenemos mucho miedo al fracaso y al error y nos penalizamos mucho por el tema del error ahí tenemos que aprender de los anglosajones que parece que este tipo de cuestiones la lleva la asunción de errores la lleva de una forma más positiva como un elemento de aprendizaje bueno y cómo se dirige estratégicamente vamos a intentar ver cuáles son las diferentes fases del proceso de dirección estratégica dentro de una determinada empresa para intentar formalizarlo porque al final de este proceso podríamos hablar incluso de planificación estratégica que era de lo que se hablaba originariamente cuando se empezó a hablar de estrategia los primeros autores hablaban de planificación estratégica se ha dado el salto y ahora es común hablar más de un sistema de dirección estratégica coherente hay unos autores también que son los profesores que rasinabas de los que os hacía referencia que plantean este modelo y que de alguna forma intenta recoger todo lo que es el diseño de la dirección estratégica de la empresa no lo he comentado al principio pero supongo que lo comentó Javier ayer que luego al final todo esto lo tendréis en transparencias colgado ocurre que prefiero esta dinámica que no lo vayáis viendo a priori porque yo creo que es más fácil porque vosotros vais pensando y no os vais fijando simplemente en un contenido que ya está hecho bueno pues la primera fase sería la parte del análisis estratégico en la parte del análisis estratégico definimos lo que comentamos antes de Madonna una misión y unos objetivos de la empresa una misión a largo plazo donde quiero llegar y después unos objetivos que intentan concretar esto esta sería la primera fase tengo que tener una orientación básica de mi empresa que las turbulencias y las dificultades diarias de las decisiones diarias no nos hagan que no tengamos un norte esto lo diría de una forma muy sencilla así no podemos dejar de tener un norte personalmente también y como empresa también tenemos que tener un norte lo tenemos que autoexigir ¿vale? esto yo creo que es muy importante y luego dentro del análisis estratégico plantear ese análisis externo y el análisis interno pero los dos al mismo nivel lo que decía si miramos demasiado al exterior sin mirarnos dentro pues vamos a tener un problema no, miramos fuera y miramos dentro ¿qué miramos fuera? pues miramos fuera a los clientes a los proveedores a los competidores a los competidores potenciales que pueden aparecer en el futuro a los productos que pueden sustituir a mis productos que pueden ser algo parecido pero que al final sustituyen porque para los clientes son lo mismo entonces tenemos que mirar el exterior de mi empresa tenemos que fijarnos en nuestros competidores nos sirve nos sirve bastante y luego una parte del análisis interno que es esta parte que he comentado antes de nuestras fortalezas y nuestras debilidades ahí hay un elemento clave en el análisis interno que como después ya no me da mucho tiempo prefiero comentarlo ahora que es intentar analizar los recursos y las capacidades que tiene mi empresa esto en estrategia cada vez tiene más peso yo como empresa me puedo diferenciar porque tenga fundamentalmente ahora la verdad es que incluso conseguir recursos financieros es una diferenciación aunque parezca mentira que se supone que es el producto más estándar que hay que es el dinero que es para todos igual pero hasta en eso hay una diferenciación pero me puedo diferenciar de mis competidores fundamentalmente en tener pues un edificio o unas instalaciones determinadas esto me puede durar mucho tiempo esto es difícil de imitar si mi competidor consigue un inversor no va a poder hacer un edificio exactamente igual que el mío en la parte de activos materiales los recursos tangibles me puedo diferenciar esto es muy difícil si yo compro un buen ordenador un buen equipo pues mi competidor coge y compro el mismo equipo que el mío porque va muy bien ¿no? vale entonces ¿en qué me puedo diferenciar? en recursos intangibles por ejemplo si yo consigo una buena reputación si alguna de vuestras empresas tiene un grupo de clientes para los que ha marcado una buena reputación de que hace las cosas rápido y con calidad o que da un buen servicio lo que ocurre con muchas empresas de estas pequeñas que es que para algunos clientes tienen la imagen de da un buen servicio post-venta en cuanto los llamo están aquí esto tiene valor cuando una empresa o una marca tiene esa imagen una empresa que está empezando al principio puede conseguir esa imagen automáticamente o tiene que empezar a demostrarlo ¿vale? y algunos clientes seguro que no los habéis conseguido ganar o no los habéis perdido fundamentalmente ¿por qué? porque cuando han llegado a ofrecerle un producto y dicen no, no, es que a mí este me responde muy bien y este es seguro y además no suele fallar bueno pues esta idea entonces los recursos intangibles que son la reputación los recursos humanos el tener un socio fiable que se coordina muy bien conmigo que tiene competencias que son justo las complementares a las que tengo yo y por ejemplo estoy un ingeniero y una persona de administración de empresas que suelen ser tienen roces pero muchas veces van bien esta combinación ¿no? bueno pues a lo mejor esa combinación con personas que tienen determinadas capacidades esto sí que encaja y me diferencia de los competidores ¿vale? y esto no se puede imitar a las personas con toda su formación con el background que tenemos todos a lo largo de nuestra historia de nuestro aprendizaje esto no se puede imitar esto puede ser un elemento diferenciador ¿verdad? ¿y qué valor podemos conseguir más? pues cuando tenemos incluso capacidades que son rutinas organizativas en una empresa que hacen que funcione especialmente bien formas de organizarse un conjunto de recursos que de manera coherente funcionan bastante bien entonces hay empresas que ¿qué es lo que tienen muy bien? pues a lo mejor a la hora de diseñar un nuevo producto uno se le ocurren determinadas ideas otro la formaliza muy bien y otro se le da muy bien inventarlo como conjunto como equipo pues son muy potentes lanzan productos interesantes tienen éxito y empiezan a ganar fama por toda esta vida bueno pues esto puede ser un elemento de capacidades entonces en el análisis interno tenemos que ver entre nuestras fortalezas aquellas que más protegidas las tenemos aquellas capacidades fundamentales que difícilmente nos pueden imitar el sistema logístico de Inditex pues intentan imitarlo pero no saben exactamente qué engranajes son los que tienen para que Inditex funcione tan bien en determinados elementos sabéis en el caso de Inditex lo conocéis ¿no? que tenga determinados elementos que hacen que se trasladen rápidamente a la ropa las ideas que surgen por ahí que haya una distribución tan rápida que no haya excedentes de stocks que se amolden tanto a los gustos de la gente joven y con precios baratos que hay una serie de engranajes que cuando se intenta imitar es muy difícil de imitar claro esta es un poco la idea que tiene que tener una empresa intentar desarrollar recursos y capacidades difíciles de replicar difíciles de imitar y que sean valiosos que generen valor ¿no? a partir de ahí ¿qué tendríamos? pues podríamos diseñar nuestras opciones estratégicas nuestras opciones estratégicas serían la estrategia corporativa y la estrategia competitiva y yo creo que aquí merecería la pena hacer un pequeño matiz por si acaso no lo conocéis esto la estrategia corporativa sería la estrategia del conjunto de la corporación en realidad es como definir el campo de juego donde actúa mi empresa o sea si mi empresa por ejemplo trabaja con determinados productos en determinados mercados y con otros productos diferentes en otros mercados diferentes y con otras tecnologías diferentes de hecho se crean como unidades estratégicas de negocio dentro de la empresa donde a lo mejor yo tengo pues un producto estándar para todo el mundo donde he diseñado una app para lanzarlo a través de los móviles y luego tengo un grupo de clientes concretos donde le hago aplicaciones muy ajustadas a sus necesidades y la forma de competir en una y en otra es completamente diferente luego la estrategia corporativa es ¿dónde quiero llegar? ¿cuál es mi misión? y definir mi campo de juego y las estrategias competitivas es ¿cómo compito? en cada unidad estratégica de negocio en cada campo es decir con un producto y un mercado ¿cómo compito? ¿cómo voy a competir? es un poco la idea esta sería la estrategia de negocio la estrategia competitiva en cada negocio ¿cómo voy a competir? entonces puedo diseñar este tipo de estrategias ¿las corporativas cuáles serían? pues si yo por ejemplo me diversifico mucho yo me internacionalizo como empresa me lanzo a nivel mundial expando mucho en mis productos o expando mucho en mis mercados esta idea sería la estrategia corporativa y las estrategias competitivas en principio son mucho más sencillas son más habituales y de hecho nos vamos a centrar un poco más en estas porque ahí es si yo me diferencio mucho de mis competidores en este producto y este mercado concreto y en qué me diferencio o si yo soy líder en costes si soy el más barato dentro de este mercado y para este tipo de productos soy el más barato también incorporaría una tercera estrategia competitiva que sería la segmentación es decir si yo me centro únicamente en un segmento muy específico y ahí es donde yo me vuelvo donde yo consigo determinadas competencias y capacidades ¿vale? bueno una vez que he formulado las estrategias la siguiente parte del proceso sería cómo implantarlas fijaos que esto antes no se le daba en origen cuando se empezó a hablar de dirección estratégica no se le daba demasiada importancia a la implantación de estrategias y yo estoy convencido que es una fase fundamental hay empresas que diseñan buenas estrategias pero que fracasan a la hora de implantarlas y ahí habría elementos como evaluar las estrategias y seleccionar cuál es la mejor con esta estrategia con la que yo me quedo esta es la mejor hay algunos elementos importantes como el que comentabais vosotros por ejemplo el tema de la adecuación puede ser que tenga una muy buena estrategia pero no es el momento yo quiero crecer y quiero sacar un nuevo producto para este mercado porque mi idea de este software es que va a funcionar pero en el contexto de ahora no puede funcionar hay varios elementos porque la tecnología no está suficientemente desarrollada porque entonces mi postura puede ser voy a buscar el momento oportuno para lanzar mi producto intentar buscar entonces a veces estrategias buenas tengo que retrasarlas o tengo que ajustarlas al momento adecuado y otra cosa muy importante también es la aceptabilidad que se refiere a que los grupos de interés de la empresa por ejemplo los accionistas de la empresa si es que son accionistas los trabajadores o los clientes diferentes grupos de interés estén predispuestos a aceptar ese tipo de estrategia esto lo hemos visto en algunas corporaciones donde resulta que los directivos se juntan deciden que o piensan que esto va a funcionar muy bien y luego los accionistas piensan que esto es demasiado arriesgado y no les viene bien y luego los trabajadores se ponen en huelga porque esto va a afectar a sus condiciones de trabajo entonces de alguna forma una buena estrategia es la que luego se intenta evaluar que sea aceptable que tu socio la acepte cuando a mi se me ha ocurrido que puede ser una estrategia o la he diseñado que la vaya a aceptar los trabajadores y como encajarla también con esa idea la mejor estrategia es la que al final termine encajando con esta idea de aceptabilidad luego ponerla en práctica y finalmente hacer un control estratégico y cuando las cosas me van mal cuando no me funcionan esta parte de control no solamente es porque lo haya hecho mal es porque han podido cambiar las condiciones del entorno que no tenía previstas es porque a lo mejor me he planteado objetivos demasiado ambiciosos a la hora de establecer un objetivo concreto y cuantificarlo pues lo he planteado de manera demasiado ambiciosa y no he conseguido saltar esa barrera que me había planteado con el objetivo y también luego la implantación en la propia ejecución de los planes o la estructura organizativa de mi empresa pues puedo fracasar puedo fallar bueno pues este sería todo el conjunto del proceso estratégico ¿cómo conseguir ventajas competitivas? bueno fijaos encajando un poco con esta idea de estrategia competitiva de estrategia de negocio en realidad lo importante para nosotros como ventaja competitiva es la habilidad para tener un mayor rendimiento que el resto de las empresas de mi sector a ver cómo consigo yo tener un mayor rendimiento que las empresas del sector y los dos tipos de ventaja que existen fundamentalmente son primero suministrar productos o servicios idénticos a un coste más bajo si yo consigo hacer lo mismo que haces tú pero lo consigo hacer a un precio a un coste más bajo me cuesta menos dinero y esto luego lo puedo trasladar a precios más bajos o no trasladarlo y quedarme con un mayor margen ya lo puedo decir si yo hago algo más barato o luego también reduzco los precios para impactar en los clientes que vengan a comprarme mi producto o lo que hago es mantener precios igual que los demás y yo lo que consigo es un mayor margen y el segundo sería suministrar un producto o servicio diferenciado con un sobreprecio y esto es importante aquí hay varios elementos en el tema de diferenciación que yo creo que es también lo que más os puede interesar a vosotros por las estrategias de vuestras empresas y es no solamente consiste en hacer algo diferente yo tengo que conseguir que los clientes perciban que yo he hecho algo diferente imaginaos cuando las famosas empresas de detergentes se les sacaban los nombres para intentar convencer de que es algo nuevo de nuevo super nuevo requete nuevo ya se les sacaban los calificativos para los nuevos bueno pues esta idea de novedad no solamente está basada en lo que se hace físicamente sobre el producto sino trasladar esta idea a los clientes que está en continuo proceso de renovación en la misma medida tenemos que trasladarla a nosotros y esto a veces falla a la hora de diferenciar hacemos más trabajo de diferenciación interna que el que le intentamos convencer a nuestros clientes nuestros clientes pagan un sobreprecio porque piensan que es algo exclusivo es único pero además porque perciben esa diferencia si no la perciben no la van a pagar esta es una cuestión clave es complicado no, no, no no es fácil no es fácil y hay que convencerlos pero esto quiere decir que cuando yo me esfuerzo en hacer un producto diferente la política de comunicación de mi empresa el convencer a los clientes en que eso sea visible requiere un esfuerzo particular ¿cuáles son los factores estratégicos clave y los recursos que requieren ventajas en costa y diferenciación? bueno yo he puesto en amarillo o en naranja algunos que quería destacar por el tiempo que tenemos tampoco me voy a me voy a detener demasiado en esto pero para que os hagáis una idea si quiero conseguir ventajas en coste aparentemente tengo que trabajar cosas muy diferentes a si quiero conseguir ventajas en diferenciación si quiero conseguir ventajas en costes pues en principio los productos o servicios deben ser fáciles de fabricar tengo que diseñarlos para que sean muy fáciles de fabricar que no sean para nada complejos tengo que suprimir a los clientes marginales ¿por qué? porque si yo intento reducir mis costes y me centro en qué quiere cada cliente de forma particular no voy a poder hacer el mejor coste el coste más bajo me voy a dejar llevar por todos los cambios que me piden los clientes y al final haré un producto quien no es líder en costes y luego los recursos que yo necesito para esto pues al final suelen ser inversiones más o menos importantes en instalaciones para conseguir ventajas en costes acceder a capital al capital financiero un control riguroso de los costes continuamente esa es una cuestión fundamental también para conseguir ventajas en diferenciación pues ahí me tengo que centrar en la marca en cuestiones como la calidad en cuestiones como el diseño en cuestiones como el servicio que yo aporto y las capacidades que tengo que desarrollar en mi empresa los recursos son completamente diferentes ahí tengo que valorar mucho más la creatividad que surjan ideas nuevas las habilidades comerciales la coordinación entre las funciones de la empresa es decir aparentemente o me centro en costes o me centro en diferenciación de hecho había un autor un autor que es un clásico en estrategia en el que nos basamos un poco todavía en la dirección que explicamos ahora que es Porter que decía que si intentas ir a por las dos cosas al mismo tiempo te puedes estancar a la mitad y fracasar si intentas ser líder en costes y diferenciarte al final estás condenado al fracaso era la idea de Porter yo por ejemplo siempre he pensado que hay dos formas de vender o mucho y barato o poco y caro y quien se queda en medio es el que al final cae le va mal ese era un poco el planteamiento de Porter de estancamiento a la mitad veremos un poco que puede haber también debate sobre esto pero yo creo que es importante el establecer la orientación y sobre todo ver las implicaciones que tiene cada orientación y es que lo que tengo que cuidar y desarrollar dentro de mi empresa es diferente si yo atiendo demasiado a las preferencias de cada cliente no voy a poder hacer un producto estándar que lo venda en grandes cantidades muy barato que consiga costes muy baratos y que el otro le da más a los precios y si yo sobre todo lo que quiero es diferenciarme mucho de los demás por vía calidad pero voy a tener que hacer mucho esfuerzo en otras cosas diferentes ¿cuáles serían los factores básicos para conseguir ventajas competitivas? porque lo que nos podemos plantear es a pesar de los deportes se pueden conseguir por parte de una empresa diferenciarte y ser la de coste más bajo o de las de costes más bajo puedes conseguir compatibilizar esto o no vamos a ver un poco los factores que habría detrás de cada una de estos aspectos voy a ir bastante rápido uno sería la eficiencia tener una eficiencia superior otro sería tener una calidad superior y cada uno de estos afecta a ciertas parcelas o al coste o a la diferenciación otro sería la capacidad superior de satisfacer a los clientes y otro sería la innovación estos serían un poco los cuatro factores que permiten que mi empresa al final consiga diferenciarse a bajo coste unas inciden la diferenciación otras en los costes y algunos de estos factores tal vez en las dos cosas al mismo tiempo vamos a intentar pasar un poco esto el tema de la eficiencia está claro que lo vinculamos con costes aparentemente ha habido una cuestión que siempre ha caracterizado el tema de la eficiencia es que parecía que la eficiencia y la calidad estaban enfrentadas entre ellas ha habido alguna demostración y esto les ocurrió un poco a los japoneses en los años 80 con la producción de vehículos que terminaron demostrando que se podía conseguir la mayor productividad por empleado fijaos que esto de las empresas japonesas en Japón sobre todo si la relacionamos con las europeas en Europa esto es de los años 80 pues conseguían la productividad por empleado en las horas que tiene que dedicar cada empleado a cada vehículo eran 16 horas frente a 36,2 las empresas europeas de vehículos en Europa y sin embargo en la calidad el número de fallos era mucho menor por cada 100 vehículos era mucho menor en las empresas japonesas que en las empresas europeas esto quiere decir que se descubrió que esta contraposición que había para hacer algo de calidad tengo que renunciar a los costes porque me cuesta ahorrar en calidad o sea mejorar la calidad me cuesta recursos se puede conseguir al mismo tiempo las dos cosas no vamos a entrar demasiado en esto por la duración de la sesión pero es un poco la idea de que no tienes tanto desperdicio de que no tienes que establecer un control si haces las cosas muy bien no tienes que establecer muchos controles que te cuestan dinero porque dudas del proceso de calidad este tipo de elementos son importantes yo tengo una pregunta ¿dónde encontramos a personal que sea eficiente que a las cosas con calidad que esté implicado yo busco a gente de este tipo ¿sí? ¿estamos en Europa? sí, sí yo busco ¿eh? hombre ofrezo salario sobre este tópico está bien porque además tendríamos que decir además que las empresas japonesas la han pasado muy mal en los últimos años sabéis que la economía japonesa luego seguramente estos ratos también han cambiado a lo mejor resulta que un poco lo que ha ocurrido en Europa es que nos hemos japonizado no sé cómo se puede llamar y las empresas japonesas se han europeizado y también hay algunas cuestiones de intercambio cultural que pueden ir los dos sentidos hombre yo creo que en el mercado laboral actual donde hay tanto desempleo yo creo que una de las cuestiones que para mí es más preocupante es que hay gente muy eficiente y excelente que está en el mercado de trabajo que esto en otros momentos no ha ocurrido o sea hay gente con mucha calidad y con muchas cualidades que está en el mercado de trabajo a lo mejor también es cuestión de conseguirlo ¿y entonces? ¿por qué todo el mundo se queja de lo mismo? ¿tú no los encuentras? no y yo no muchas veces yo pues hablando con otros compañeros dice joder es que esta persona no se implica o me gustaría no sé supongo que porque cada uno somos nuestro padre y nuestra madre ¿no? y a lo mejor yo que piense así no significa que él piense igual que yo pero siempre hay o falta de comunicación o no lo entiendo lo podemos plantear porque eso implicaría cuestiones de selección de personal que se nos van incluso un poco de pero a mí me gustaría estoy marcado un poco por el tiempo me gustaría entrar en cualquier polémica de este tipo lo está y además hay una cuestión importante y es ver que parte de que la gente no sea eficiente o no genere calidad o esté motivada depende de mí como directivo del empresario o empresario entonces tengo también que hacer una autocrítica sobre si mi equipo no funciona qué responsabilidad tengo yo esto también es importante como una parte es el proceso de selección a qué gente seleccione incorpora a la empresa o de quién me hago socio una pequeña empresa de quién me hago socio que sea una persona complementaria que tenga valor que es muy difícil ser socio también y otra cuestión también es luego en el funcionamiento de ese equipo qué responsabilidad tengo yo si algo no falla si algo falla pues vale ¿qué son productos de calidad? bueno igual os comentaba esto voy a intentar ir un poco más rápido para avanzar son bienes o productos confiables y desde luego tienen un impacto en la ventaja competitiva en realidad la calidad puede afectar tanto a reducción de costes como os he comentado es compatible con la reducción de costes como en la diferenciación ¿cuándo está satisfecho el cliente? pues cuando le proporcionan lo que desea y en el momento en que lo quiere y además cada vez somos más exigentes como clientes como esto es fácil vernos en el otro papel desde el punto de vista de la empresa pues hay muchos elementos que condicionan esa idea de satisfacción del cliente y desde luego cuanto más satisfecho el cliente más nos podemos diferenciar de la competencia más lealtad conseguimos a la marca que tenemos y podemos ofrecer un precio o pedir un precio superior o plantear un precio superior ¿y qué es la innovación? que tal vez sea el término casi más ambiguo que podemos plantear en realidad es mucho más abierto de lo que solemos vincular cuando hablamos de innovación generalmente ¿de qué hablamos? de innovación de producto de un producto completamente nuevo ¿no? pero la innovación también puede estar en cómo hacemos el proceso en qué estrategia adoptamos en cómo administramos o gestionamos los recursos hay muchos cambios si vemos algunas empresas de éxito han innovado si vemos el caso de Inditex ha innovado en muchas cuestiones vinculadas con el proceso y con los procedimientos administrativos y con la logística no está tanto en los productos que también pero la innovación hay que verla de una forma global ¿qué impacto tiene? pues yo creo que la innovación es el factor que mayor impacto puede tener en la ventaja competitiva por parte de las empresas porque afecta tanto a reducir costes sobre todo innovaciones de proceso como a generar diferenciación sobre todo innovaciones de producto entonces con todo esto ¿qué tenemos? pues tenemos un factor que fundamentalmente nos permite menores costes unitarios que es la eficiencia ser más eficientes conseguimos menos costes un factor que sobre todo afecta a que podamos fijar mayores precios unitarios por lo tanto a la diferenciación y dos factores que pueden afectar tanto a una cosa como a la otra eso quiere decir que podríamos encontrarnos con empresas que al mismo tiempo son líderes en costes y se diferencian un poco la es decir rompemos esta idea del estancamiento a la mitad del fracaso de intentar ir a por las dos cosas al mismo tiempo con mi empresa o puede merecer la pena en algunos casos ¿qué ejemplo de empresas se os ocurre que son capaces de compatibilizar líderes en costes con diferenciación? a ver coge el micro por ejemplo las automovilísticas ¿qué se están haciendo? ten en cuenta que por ejemplo el grupo VAG tiene Audi y tiene Skoda y entre medias tiene otras dos diferenciadas también por diferentes segmentos de calidad o por ejemplo en el caso de japonesas compró Toyota Lexus tiene su gama de equipo y tiene su gama de utilitario inclusive montan hasta motorizaciones BMW que BMW le ha dicho que solo las puede montar en Lexus y que por nada del mundo las puede montar en los coches Toyota por ejemplo está en estos casos pero estos casos en realidad son empresas bastante diversificadas y lo que haces es en determinadas unidades de negocio centrarte en bajos costes como ocurre con la parte de Skoda del grupo Volkswagen y en otras unidades de negocio y en otro tipo de productos centrarte en diferenciación a veces cuando hacen anuncio de Skoda que ocurre que dicen somos del grupo Volkswagen como diciendo la calidad es Volkswagen no lo queremos contar pero te están intentando trasladar el prestigio y la reputación del grupo igual que con algunos bancos que te dicen somos del grupo Santander como para decir bueno está más consolidado esto porque esto que al principio es nuestra marca de banca por internet que sepáis que está dentro del grupo porque está con el paraguas te intentan compatibilizar pero en realidad lo que hacen es jugar con diferentes unidades de negocio hay algunos otros ejemplos de empresa por ejemplo el caso de Mercadona que es el ejemplo que suele venir es decir esto de siempre precios bajos y está diferenciado por vía de calidad la gente no lo identifica como calidad baja entonces hay algunos casos de empresas que han conseguido esta compatibilización para algunas cuando las empresas trabajan bastante en publicidad como el caso por ejemplo de McDonald's resulta que es una empresa que se termina diferenciando marcando precios costes bajos y tenemos ya algunos ejemplos se puede hacer en el sector del automóvil y en otros sectores nos encontramos con esta idea luego se puede conseguir bueno esto por cuestión de tiempo lo voy a ver si luego tenéis alguna duda luego al final os dejadme mi correo electrónico queréis algún artículo algún manual alguna cuestión para profundizar lo tenéis esto voy a intentar pasarlo un poco rápido porque si no no vamos a avanzar si me gustaría parar un poco en esto con esta idea si nosotros innovamos ¿cómo podemos conseguir apropiarnos de la innovación? ¿cómo podemos? porque la innovación genera un valor la empresa que crea un producto genera un valor entonces ¿cómo conseguir que la mayor parte del valor que yo he generado con una innovación me lo quede yo? que estaría bien ¿no? que al inventor o a la empresa que arranca con un determinado producto se quede con la mayor parte del valor pero hay que reconocer que la distribución del valor de un producto innovador en realidad es una tarta que se termina distribuyendo entre diferentes agentes el innovador se queda con una parte imaginaos con el tema del hardware entre los ordenadores personales cuando apareció Apple y Meet que de alguna forma fueron los que lanzaron la idea pero luego rápidamente se incorporó IBM luego se incorporó Compa Heller Packard y un montón de entonces ahí en ese invento del PC ¿qué ocurre? pues que el innovador se quedó con una parte del valor pero después hay imitadores que también se quedan con una parte de la tarta y hay que aceptarlo que te quede una parte de la tarta que los proveedores si podríamos poner a Intel o a Segate en su momento es decir pues también ganar una parte de la tarta importante de esa innovación y luego los clientes tanto los intermediarios como los clientes finales pues hemos ganado en eficiencia y en trabajo y un montón de cosas bueno vosotros en vuestra profesión no tenéis todavía más claro con el tema del invento de los ordenadores personales la cuestión está en que por lo menos el innovador se quede con una parte importante de la tarta porque si la parte del innovador desaparece prácticamente y hay casos y se lo quedan todos los demás entonces sí que estamos dando ayudas al mercado para que luego otros capten el valor y yo desaparezco el mapa hay muchos casos donde los seguidores han conseguido desarrollar mucho mejor la tecnología y han expulsado a los innovadores a los pioneros como puedo pues mira factores desencadenantes protección legal del producto para responderte lo tenía preparado hay diferentes factores desencadenantes de que yo pueda apropiarme del valor la verdad es que las patentes es uno pero hay pues es difícil yo te digo que incluso aunque sea una idea patentable tampoco tienes del todo garantizado esto porque hay varios elementos por un lado tienes el coste de patentar que tienes que recuperarlo por el valor que vas a generar y tienes que asegurarte de que vas a tener mercado para recuperar esto no puedes patentar cualquier idea que te va surgiendo eso es una cuestión importante y luego lo del tema de los productos similares o parecidos que se escapan de los controles de la patente que estamos en muchos sectores altos de verlo luego el sistema de patentes tiene especial peso en ciertas cuestiones como conocemos todos el tema de las farmacéuticas pero hay en otros sectores en otras industrias donde tiene mucho menos efectivo es mucho menos efectivo y hay dificultades con la patente mira tú lo tienes más caro una de las patentes que más dinero están generando y parece mentira es por ejemplo la fregona o sea antes fregaba todo el mundo con algo no 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 pero todo fabricante de fregonas tiene que pagarle la patente a su inventor o su descendencia en el learbo pues sí puede ser sí por ejemplo sí pero porque 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 tienen esas variaciones porque tienen esas variaciones pero por ejemplo una fregona o por ejemplo un chupa chup chupa chup también es una de las que más más dinero gana por patente o sea porque ponerle un palito a un caramelo eso le pongas el palito de madera o se lo pongas de plástico la idea es de una patente y son de las que más se generaron para mejorar la innovación protegerla ¿para qué se generaran ya? claro que se crearon para mejorar y para que la gente no copiara siempre lo mismo y fueran hacia adelante innovando pero se han pervertido y lo único que sirven es para haber hay empresas que se dedican a comprar patentes para ganar dinero entonces eso no mejora la innovación aquí la idea también es proteger la innovación que los innovadores se les van a proteger es verdad que entre otras cosas el registro de patentes está lleno de innovaciones que no se han puesto en el mercado en ningún momento el teletransporte también está patentado más es que no sé yo bueno quiero decir lo único que os quiero decir en general y yo creo que en el tema de las TIC es complicado en algunas ocasiones el tema de la marca registrada más o menos sí que puede tener un cierto efecto pero el tema de las patentes como ideas a veces es difícil de establecer de las ideas patentadas es difícil de proteger no es un sistema que en algunos sectores sea muy efectivo me quedo ahí un poco está en el debate que habéis abierto justo este tema un elemento muy importante son los recursos complementarios es que para que funcione una cosa yo tengo que tener un poco el soporte la protección de determinados recursos fundamentales os cuento un ejemplo todos conocéis 7up como una vida refrescante bueno pues 7up se lanzó el mercado como independiente como una empresa de independencia y lanzó un producto nuevo que era el producto de lima limón que funcionó muy bien que no se había lanzado por parte de los grandes grupos de refrescos y que funcionaba como un caso independiente yo no sé si esto es una veja leyenda o no pero así lo interpreto yo ahora si miréis ahora 7up pues no aparece como una marca independiente pertenece a uno de los grandes grupos de refrescos al grupo PepsiCo concretamente ¿por qué? porque a 7up le dio con la emoción por la posibilidad de lanzar un producto de cola en ese momento el grupo Coca-Cola lanzó una campaña de publicidad y desarrolló un producto a muy corto plazo que fue el producto Sprite y lo lanzó al mercado con todas sus armas y las armas que tiene Coca-Cola son unas armas muy fuertes a nivel publicitario a nivel de regalos de este producto si compras Coca-Cola en fin una serie de ventajas que hizo que 7up tambalease porque no tenía esas capacidades de marketing esos recursos complementarios de marketing o de publicidad un equipo tan fuerte esos contactos estas amenazas de represalias que luego no se tienen por qué plantear que se dan en algunas empresas y pueden tener un efecto importante de hecho 7up estuvo a punto de desaparecer y al final fue adquirida por el grupo PepsiCo y es lo que le dio una recuperación pero estos recursos complementarios que pueden ser capacidades de marketing o determinados recursos importantes para que funcione una idea son fundamentales algunas veces tienes una muy buena idea te faltan algunos recursos otro las características de la tecnología y es si la tecnología es muy compleja y es tácita no se puede recoger de manera expresa eso te protege también las innovaciones esto cada vez es más difícil porque aparecen estas cosas de la tecnología inversa que todo el mundo capaz de desprogramar las cosas y al final sacar la clave de por qué funciona un determinado producto pero se puede hacer y finalmente lo que yo creo que es más efectivo y es el tiempo de liderazgo y es si en mi empresa llega a la primera si en mi empresa llega a la primera lanza el producto en primer lugar yo tengo una determinada ventaja hasta que los competidores reaccionan e intentan hacer algo parecido si yo no me estoy quieto durante todo este tiempo si yo estoy volviendo a innovar incorporando innovaciones consigo recursos complementarios para proteger esa innovación resulta que cuando los imitadores intentan reaccionar yo tengo un tiempo de ventaja y ese tiempo de ventaja si que es efectivo en muchas ocasiones si que funciona adecuadamente para protegerlo de hecho es lo más interesante yo voy a poner incluso como como ejemplos el caso por ejemplo de IBM y de Intel veis que IBM está un poco en sentido negativo en este caso lo conocéis todos y es que la parte hard pues se durmieron los laureles ocurrió esto de la se comienza un poco como la paradoja de Icaro se emocionó tanto con el éxito que tuvieron sus productos sus macroordenadores donde las administraciones públicas tenían IBM donde recuerdo aquello del Deep Blue que ganó a Kasparov un ordenador o no sé si hizo tablas Kasparov al ajedrez y estaba todo muy en manos del grupo de ingenieros que habían desarrollado estos macroordenadores y en el cambio hacia los PCs y los pequeños ordenadores fue lento no vio que había un cambio de demanda un cambio de petición de los clientes y se incorporó con retraso y ese retraso ya nunca lo recuperó ese retraso que tuvo respecto a otras empresas que apostaron más por los ordenadores pequeños con esta idea que cada persona va a tener al final su propio ordenador a IBM le supuso un coste muy importante y un caso contrario a este es el de Intel donde apareció como la empresa líder la empresa pionera y ya vamos por el Core i7 o no sé por cuál vosotros sabréis si hay alguno posterior y sigue de líder y le han atacado por todas las vías y han hecho microprocesadores por todas las vías y no consiguen quitarle liderazgo ¿por qué? no consiguen quitarle liderazgo a Intel ya en los años principios de los años 90 hace 20 años ya aparecieron un poco sus marcas de identidad esto de tener equipos de innovación que van muy por delante están pensando un poco en los procesadores o las necesidades que puede haber pero dentro de 10 años es decir muy hacia el futuro y a los que no se les piden cuentas a corto plazo y al mismo tiempo eso son capaces de compatibilizarlo con equipos de trabajo de innovación que lo que trabajan es con la mejora de determinados productos que ya están prácticamente en el mercado entonces es una cuestión de vinculación con innovación continua que hace que una empresa como esta continuamente está por delante de sus competidores y esto es lo del éxito de Madonna es decir es como después de 20 años sigue estando ahí que es lo complicado en realidad esta idea de sostenibilidad y se me está yendo un poco el tiempo voy a intentar resumir algunas ideas que planteaba ¿qué armas tenéis las pequeñas empresas? lo vamos a ver de una forma ¿qué armas fundamentales son las que tienen? y de hecho al principio de la sesión habéis comentado ahí alguna cuestión si tuviese que decir este es el arma de las pequeñas empresas a las que se tienen que apoyar ¿cuál sería? a ver ¿qué ideas es eso ocurre? yo creo que una de ellas es la capacidad de reacción son más rápidas adaptándose al medio que las grandes muy bien a ver pasa a tu compañero a ver si de alguna se la has quitado a tu compañero esto es la que voy a contar eres un malvado pues claro 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 voy a darme una vuelta a ver si os ocurre algún otro arma estratégico sobre las grandes empresas la verdad que no se me ocurre ninguna o sea que no podéis competir nada más que en el tema de ser más rápidos más flexibles ¿hay algo más en lo que podéis competir con una gran empresa? trato personalizado ¿eh? ¿sí? solo sabéis en vuestras empresas ¿sois capaces de darle un trato más personalizado? claro el tema de la flexibilidad ¿no? que no las grandes empresas esa B y C y una empresa pequeñita bueno pues puede ser el gris esa puede ser puede ser otra es un poco bueno estas ideas dos por lo menos las habéis planteado uno es que me puedo centrar en determinados segmentos muy interesantes que no son rentables para las grandes corporaciones entonces la segmentación de un mercado puede ser un arma interesante es decir aquí una multinacional no le interesa centrarse en este mercado porque no va a sacar suficiente rentabilidad sin embargo a mí como pequeña empresa puedo delimitar ese segmento y trabajar ahí otro sería el contacto con los clientes ¿eh? y ese contacto personalizado directo con los clientes no lo puede tener una gran empresa y otro es la flexibilidad o en fin dos de tres ¿eh? muy bien y luego también hay otra que también a la gente le gusta hablar con el jefe en una gran empresa tú no puedes hablar con el DBM a mí me gustaría hablar con el DBM eso estaría incorporado en la parte de flexibilidad y eso es fundamental en la rapidez de toma de decisiones ¿eh? eso es fundamental en la rapidez de toma de decisiones bueno esto llevaría a una especie de no quiero decir un esquema mágico pero sí un esquema estratégico básico donde las pequeñas empresas pues pueden partir de esa idea de segmentación de flexibilidad y de conocimiento y contacto con los clientes para ir engarzando esas tres armas y defenderse bien frente a las grandes empresas y tener éxito ¿no? bueno estas son algunas recomendaciones pero las tenéis las transparencias voy a voy a pasarlo porque estamos porque estamos terminando bueno os voy a hay dos cosas que me gustaría insistir para cerrar la sesión si no al final le voy a quitar a mi compañera el tiempo y y no os voy a dejar descansar y no necesitáis descansar hay dos cosas una que esto lo del punto de equilibrio ¿habéis oído hablar alguna vez? el punto de equilibrio ¿os suena esto de punto de equilibrio? que no solamente se equilibra ese sentido común más o menos más o menos ese sentido común efectivamente yo creo que es para las pequeñas yo sobre todo esto lo trabajo mucho cuando hablo de creación de empresas o sea cuando en los cursos que di de creación de empresas a mis alumnos de la asignatura de creación de empresas cuando planteo proyectos y es es fundamental saber o conocer a partir de qué cantidad de ventas yo voy a empezar a ganar dinero eso es fundamental fijaos sentido común como comentaba vuestro compañero entonces fijaos la idea es a partir de qué volumen de producción los ingresos por venta cubren los costes de producción y fijaos en este esquemita de ahí se puede ver hay un ejercicio que lo voy a dejar en PDF se lo voy a dejar a Javier y después os lo envía que va sobre esto y es hasta aquí los costes fijos me hacen que tenga pérdidas no consigo recuperar con cada unidad vendida los costes fijos que tengo que soportar y por lo tanto todo este tramo es pérdidas y a partir de un determinado punto que es el punto de equilibrio tengo ganancias porque los ingresos superan a los costes totales es decir el precio que yo tengo sobre mis costes variables sobre los costes que va dependiendo de mi producción hace que ya empiece a tener beneficios este punto lo deberíamos intentar tener en la mente todos todas las empresas es decir a partir de cuándo de qué cantidad vendida yo ya empiezo a ganar dinero bueno puede ser que tenga pérdidas temporalmente pero sé dónde está mi margen lo ideal es situarte en niveles muy altos sobre esto pero esto es interesante bueno hay una formulita que es muy sencilla y un ejemplo práctico que os voy a dejar para que luego lo podáis lo podáis hacer y otra cuestión que os quería plantear pero ocurre lo mismo tampoco vamos a tener mucho tiempo es el tema del cuadro de mando integral que en qué consiste fundamentalmente fijaos esto también hay una especie hay unas un PDF que recoge un resumen de esto y que lo podéis ver y luego si no me podéis preguntar pues es las estrategias al final tengo que intentar plasmarla en acciones concretas en planes concretas en planes específicos y tengo que poner cada estrategia y cada objetivo un indicador que me marque qué nivel tengo que conseguir no puedo dejar las cuestiones de manera abierta de manera aleatoria entonces para concretar esto el cuadro de mando integral es una herramienta que me da bastante facilidad y que es aplicable para las pequeñas empresas de hecho os puedo dejar incluso varios PDFs de manuales sencillos del cuadro de mando integral para pequeñas y medianas empresas hay uno que tiene la suente de Galicia que lo tiene colgado en la red hay uno que tiene cajas tour también por ahí que está colgado en la red hay varios y son fáciles de aplicar porque está hecho para empresas pequeñas de forma sencilla porque lo que intenta conectar es qué es lo que tiene que hacer de la perspectiva financiera para que los accionistas estén contentos estén satisfechos se fijan determinadas metas o determinados objetivos y se plantean indicadores para poder medir esos objetivos por ejemplo conseguir un nivel de rentabilidad o conseguir un nivel de crecimiento o conseguir un nivel de solvencia financiera dentro de mi empresa y marcarlo otra cuestión cómo nos ven los clientes y ahí lo que nos planteamos es determinados objetivos vinculados con el impacto que queremos tener los clientes con cómo nos ven los clientes y hay formas de medirlo de nuevo siempre hay indicadores sobre esto de hecho en el PDF que os voy a dejar hay varios indicadores sobre esto concretamente por ejemplo el nivel de quejas de los clientes temporalmente o el nivel de fallos o de determinados productos cuando yo los paso a los clientes o los vendo a los clientes hay formas de evaluarlo otra perspectiva de esto es la perspectiva del proceso interno que son en qué debemos ser mejores porque claro seguramente los clientes pues como siempre quieren más pues te van a ver como te llevan digamos a su lado entonces también es un poco sí pero no pero es importante esto justo lo que comentas tú cómo quiero yo que me vean claro el objetivo se plantea en cómo quiero que me vean por ejemplo en qué nivel de rechazo de quejas pueda tener el cliente en qué nivel de satisfacción espero yo que tengan los clientes cuando consumen mi producto en qué valoración tienen de el servicio postventa que le doy yo a los clientes y puedo fijar objetivos concretos y todo eso se puede medir y aunque a veces de pereza y estamos metidos al corto plazo que es lo que comentamos antes hay que intentar tener algunos indicadores clave es lo que nos facilita esta aplicación de todos esos objetivos vinculados con el impacto en los clientes sí, perdón justamente lo que estás hablando ahora con todo lo anterior que hemos ido hablando una de las ideas que se me había ocurrido es hacer una encuesta y bueno ya he ido aquí haciendo una serie de preguntas hipotéticas que podemos lanzarle a los clientes para mejorar nuestra calidad de servicio de producto ver cuáles son nuestras fortalezas nuestras debilidades y plantear una estrategia o mejorar la estrategia que tenemos todo esto al final hay una cuestión importante de la estrategia que nos da esta herramienta y sé que vosotros además esto Javier y Pablo me han insistido en ello lo que ocurre es que bueno yo ya les comuniqué que la dirección de estrategia era hablar un poco es como la primera sesión es decir es el marco un poco donde luego se pueden encajar los diferentes procesos pero también me quiero atrever a plantear esto es decir hay que intentar medirlo o sea es yo puedo plantear preguntas objetivos una determinada estrategia pero tengo que intentar poner indicadores que me marquen un determinado nivel y además que sean indicadores que me marquen una meta que sea algo difícil de alcanzar pero superable es decir que sea motivadora pero superable no cosas imposibles y yo tengo que hacer un análisis de desviaciones continuamente para intentar ver en qué me he equivocado y qué tengo que mejorar y ahí estaría también la parte de de la propia mejora de los procesos y finalmente de la parte de innovación y de aprendizaje dentro de la propia empresa cada estrategia y esto lo podéis ver luego en el pdf que os mandaré están conectadas entre ellas es decir por ejemplo una mejora en la valoración que hacen mis clientes me tiene que permitir mejorar mi rentabilidad o una determinada inversión en determinados recursos de marketing en la parte de abajo de aprendizaje me tiene que permitir que al final los clientes me perciban mejor a un determinado nivel y eso me tiene que permitir al mismo tiempo que consiga más cuotas de mercado dentro de un determinado tipo de producto y que tiene que haber una conexión entre los objetivos entonces conexión entre objetivos a esos cuatro niveles que plantea el cuadro de demanda integral y un indicador concreto para cada objetivo o varios indicadores para cada objetivo eso en el pdf lo podéis ver un poco con detalle al final me he pasado un poco del tiempo ese ejemplo lo podéis ver ahí así que nada muchas gracias tenéis ahí mi correo electrónico para cualquier cosa que necesitéis tanto cuestiones del cuadro de mando integral como cualquier cuestión de estrategia pues lo tenéis a vuestra disposición ¿vale? muchas gracias Pedro gracias Pedro gracias Pedro gracias Pedro Gracias por ver el video.